Bueno, momento de conocer a una nueva pareja. Jugar de fútbol, jugó en Italia un tiempito. Y Camilita, está Cami y Tomás. Y están Camilita e Ignacio. Este es su perfil. Ella es compañera, te ayuda. Se tiene una energía contagiosa, contenta, alegre. ¿Te importa más el resto que el de ella misma? Eso a mí es lo que más me enamoró de él. Mi nombre es Camila, tengo 24 años y soy la pareja de Nacho. Mi nombre es Nacho, tengo 25 años y soy la pareja de Cami. Y hace un año que vivimos juntos. Amigos, bienvenidos a nuevo stream, acá con Camilita. Buenas, buenas, buenas. Yo me dedico a una de las redes sociales. Hago contenido diario de mi día a día, de mis entrenamientos. Yo hago lo mismo, hago contenido en redes, también deportivo. Y fui modelo. Antes del mundo de las redes sociales, yo era jugador profesional de fútbol. Un día me invitan a una juntada de amigos. Y de repente me doy vuelta y estaba este con un bolsito de fútbol. Botinero. Los chupines, ahí, hola, sé qué. Nacho me hice con el perfume y yo, nada. Me enamoró. Me enamoró. Y me enamoró de Camilita. Y bueno, nada, me surge una chance de irme para programa Italia. Yo tenía miedo de perderla y dije, ya está, me comprometo. Nos comprometimos. Nosotros nos gusta cuidarnos, vernos bien, vestirnos bien. Hasta el gimnasio me pongo perfume. Tengo más de 15 perfumes. Es adicto, es adicto. Es adicto bastante coquete, lo admito. Pipulina. Bien día, bebé. Linda, la cartita. Hermosa. Nuestro día a día, nos levantamos tempranito. 8 a.m. Desayuno proteico, lo hace Nacho. Él abajo se desayuna y me grita. Amor, ya está. Ya estamos. Abajo. A entrenar. Nos ayudamos a entrenar. Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Queremos tener un hijo, porque queremos tener un hijo. Es la realidad. Sí. Porque tenemos uno y nos cansamos. Yo creo que la intimidad de la pareja se van a tener que acostumbrar. Somos personas fogosas, somos personas que se atraen tanto en lo físico como en lo sexual. O sea, es así. Somos seres humanos y si hay que hacer cosas, hay que hacer cosas. Prepárense porque ahora se viene la sorpresa. Él jugaba el fútbol en Italia, ella se llama a Camilita, pero ahora les voy a mostrar la parte que los va a volver locos. Aplauso a esta pareja. A Ignacio y a Camilita. Qué pinta de volante por izquierda. ¿A qué jugabas? Están por izquierda. Ahí, ahí, ahí. Ahí no va. ¿Qué haces, Camilita? Bien, muy bien. ¿Cómo están? Contentos, felices. Qué facha tiene este. Cuídalo acá adentro. Sí, cuídense acá adentro. Ahí le cuida. Mirá cómo hizo ya. Bueno, ¿cómo están? ¿Están contentos? Sí, experimentando esto. ¿Cuántos hace que están juntos? Dos años y cuatro meses. Muchísimo. Cumplimos el lunes. Viven juntos, por supuesto. Sí, vivimos puntas. ¿Y hijos? No, no. Por el momento no. Ah, ¿están buscando? Sí, están buscando, pero el espacio todavía no. ¿Cómo son para convivir? Somos tranquilos. Pará, yo soy muy hiperactivo, aviso, ¿eh? Sí, sí, sí. Avisa que es hiperactivo. Chicos, soy terrible. ¿Pero qué es hiperactivo? Eh, no me cansa nunca. Ah, dice que es hiperactivo y no se cansa nunca. Te van a hacer limpiar. No digas eso. No digas. Pongan a limpiar. Es hiperactivo en un lugar donde no hay actividad. Te vas a volver loco. Yo entreno en una baldosa. Ah, bueno. Sí.